El negocio oral contra el congresista Guillermo Bermejo por presunta filiación terrorista está llegando a su etapa final y la Fiscalía viene utilizando todas sus armas para lograr una condena. Durante la última audiencia, el Ministerio Público presentó una acusación complementaria sobre hechos previos a la presunta visita de Bermejo a los campamentos terroristas en el Braem. El contacto se efectuó mediante la camarada Rosa y William en agosto del 2008, en Pichari, Cusco, en un evento de la coca en donde Guillermo Bermejo concurrió con Hugo y tuvieron una conversación con la camarada Rosa y William, siendo Hugo el que dijo que podría entregarle escobas, refiriéndose a armamento para el partido. De esta declaración del 3006, se puede recoger que esto corresponde a un nuevo hecho en la medida que hace referencia a las reuniones previas que tiene el señor Bermejo. Mientras que el abogado del parlamentario aseguró que la acusación del fiscal no tiene fundamento en esta etapa del proceso. Si el fiscal ya entró a la etapa de requisitorio oral y lo que pidió es más tiempo para sustentar esta, definitivamente ha precluido. No puede ser que en el juicio, vía acusación complementaria, se quiera señalar que esto es un hecho omitido cuando se estaría vulnerando el derecho de defensa. Pero, ¿qué es una acusación complementaria? Una acusación complementaria, como tu mismo nombre lo refiere, está acopiando nueva información que refuerza la primera acusación. No es que se trate de una acusación distinta, es la misma acusación. Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la fiscalía tiene un caso sólido que puede terminar en una sentencia condenatoria. No se trata solamente de una mera acusación, sino que hay pruebas, hay testigos, hay declaraciones, hay información que estaría corroborando lo que manifiesta la acusación fiscal. La audiencia se suspendió hasta el 12 de enero a las 3 de la tarde, fecha en que el juez comunicará si es procedente esta acusación complementaria. Como se recuerda, la fiscalía pide 20 años de prisión y 100 mil soles de reparación civil, y se espera que a fines de este mes, el juez dé a conocer la sentencia del caso. Y el juez...